Buenas noches, retomamos la transmisión a través de las pantallas de ITE Patagonia. Saludamos a los que nos están sintonizando. En este momento estará por salir el presidente de la República. Vamos a ver si es él. Está saliendo un par de vehículos. Vamos a ver si podemos hacerle algún par de preguntas. A ver si es el presidente el que está saliendo. Presidente. Presidente. Presidente, ¿puedo hablar un poquito? ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Un gusto verlo. Estoy feliz. Qué bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo ve el escenario de este domingo? Yo creo que estamos a la puerta de un momento muy histórico en la historia de Chile. Que sean los chilenos y chilenas quienes por primera vez decidan democráticamente respecto del contenido y forma de una nueva constitución. Es un hecho que sin lugar a dudas, pase lo que pase el domingo, va a trascender. Y confío en la sabiduría del pueblo de Chile. Lo que yo llamo es a participar, a que todos se sientan protagonistas de este momento. Hacerlo con tranquilidad, con confianza en las instituciones, que tenemos instituciones sólidas, las cuales yo confío plenamente y las cuales no me cabe ninguna duda que van a hacer de manera impecable su trabajo el día domingo. Estoy feliz de poder votar también acá en mi tierra natal, en Magallanes. Y vamos a esperar los resultados con tranquilidad. Yo vuelvo ese día a Santiago, en La Moneda. Y como te digo, tengo mucha confianza en la sabiduría del pueblo de Chile. Presidente, cambiando de tema, ¿cómo reacciona esta la situación de su hermano? No voy a responder preguntas de otros temas. Mi hermano dio declaraciones. ¿Cómo se encuentra su hermano? Está mejor y viene. Viene a votar. Pero, ¿sabes qué? Creo que igual es importante hacer una pequeña... La violencia no es el camino. La violencia no es el camino. Y ni en Contulmo, ni en La Alameda, ni en Arica, ni en ninguna parte. Y, por lo tanto, el rol que yo espero jugar es llamar al encuentro y a la unidad de todos los chilenos y chilenas. Y esto, más allá del caso particular de que haya sido afectado un miembro de mi familia, no podemos aceptar estos hechos de violencia que hemos visto en el último tiempo en Chile. Y eso es prioridad para mí, prioridad para mi gobierno. Y vamos a estar siempre del lado de las personas que sufren. Y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, presidente. Bueno, esas fueron las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric. Acaba de llegar a la región de Magallanes. Se está preparando para votar este domingo en Punta Arenas para este referéndum que va a decidir si vamos a aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. Recordemos que el presidente rápidamente va hacia Punta Arenas. Seguramente va hacia su casa, así que vamos a ver cómo va a ser esta llegada. Recordemos que el presidente va a votar esta ocasión en el Liceo Industrial, que queda a unos pasos de su casa muy cerca. Acaba de llegar el presidente, siendo un poco más pasado, a las 8 de la noche. El presidente ya se encuentra en Magallanes. Así que esa es la información que está por el momento. Hizo un llamado a la paz, a que calmemos un poco las pasiones por los recientes hechos de violencia. También se refirió en relación a todos los hechos de violencia, sobre todo el tema que le acaba de ocurrir a su hermano, que recibió una agresión el día de ayer por parte de personas que intentaron saquear un local. Esa fue la palabra del presidente Gabriel Boric. Así que hasta acá queda esta transmisión. Volvemos cualquier otra información que pueda llegar en el momento. ¡Gracias!